Bienvenidos al canal, en esta ocasión les comparto unas compras que realicé en la tiendita. Estuve comprando lo que es un kilo de tortillas que fueron $13 pesos. También estuve comprando $10 pesos de queso ranchero. Y estuve comprando tres teleras que fueron $9 pesos por las 3, $3 pesos cada pieza. También estuve comprando lo que es un kilo de retazo de pollo que fueron $57 pesos. También estuve comprando otro kilo más de tortillas, fueron $13 pesos. También compré $10 pesos de plátano, fueron 4 plátanos. Y estuve comprando $10 pesos de limón. También estuve comprando lo que fueron $10 pesos de tomate verde o tomatillo. Fueron casi 900 gramos. Y también por este lado estuve comprando una charolita de elotes que fueron 4 elotes. Y costó $13 pesos. También compré $15 pesos de queso Oaxaca o quesillo. Y por último estuve comprando un kilo de bistec de puerco. Que tuvo un precio de $100 pesos. Estas fueron las compras y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!